100 lecciones de historia sagrada lección 4 castigo del primer pecado luego que adán y eva pecaron comenzaron a sentir remordimiento y a tener vergüenza y aún el más leve movimiento de las hojas los llenaba de espanto y como oyeron la voz y los pasos del señor que venía hacia ellos tuvieron miedo y se escondieron entre los árboles más el señor llamó a adán y éste respondió tuve temor de tu presencia y me he escondido porque tienes temor prosiguió el señor sino porque has comido del fruto que yo te mandé que no comieses adán respondió la mujer que me diste por compañera me dio del fruto para que comiese y dijo el señor a la mujer porque has hecho esto ella respondió la serpiente me engañó entonces dijo el señor a la serpiente por cuanto de ti proviene el mal serás maldita entre todos los animales de la tierra sobre tu pecho andarás y tierra comerás todos los días de tu vida eterna enemistad habrá entre ti y la mujer tú pondrás acechanzas a su pie más ella te quebrantará la cabeza la mujer de quien hablaba a dios era maría de la cual debía nacer un día el redentor después volviéndose a eva le dijo multiplicaré sobre ti los dolores y miserias y estarás bajo la potestad de tu marido y dijo adán maldita sea la tierra por tu causa sudarás trabajando para sustentarte hasta que la muerte reduzca a polvo tu cuerpo porque polvo eres y en polvo te convertirás después echó a dan y eva del paraíso y puso a su entrada de guardia a un ángel con una espada que arrojaba llamas esta primera culpa del hombre pasó a todos los descendientes de adán y se llama pecado original por eso todos nacemos fuera de la gracia de dios sujetos a la muerte y a todas las miserias del alma y del cuerpo